Prometer Mis dudas De alguna manera Ya no está Te acercaste Podría morir Y esperarte Una vida No tengas miedo A sentirte amarida Por mil años Más Amarte por mil Años Más No hay Tiempo De ya estar Siento Me debo atrever Nada impedirá Decirle Cuando Esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Te acercaste Te acercaste Te acercaste Podría morir Y esperarte Una vida No tengas No tengas miedo Amarte por mil En años No tengas Más Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo a sentirte Amaría Te acercaste Por mil años Más Te acercaste 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 Te acercaste